Cinco horas grabando sin cortar para ir al baño, válgame Dios. Y lo peor es que me encuentro así básicamente por prescripción médica. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que ir al urológo. Yo estuve el otro día... Bah. Permiso. Pase, pase, pase. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mota. ¿Qué tal? Bueno, sé para usted que es un auténtico honor tenerle aquí en la consulta. Muchísimas gracias, señor. Qué placeres para mí. Bueno, ¿todo bien? Un poco liado. Me refería a su próstata. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, señor, hay que estar un poco preocupado. Bueno, no se preocupe, en serio. Tú ves aquí, en posición de cúbito prono. Vágame, por favor. Bueno, pues enseguida empezamos con la introspección rectal. Se producen calvas, a veces en la dignidad de las personas. ¿Qué pinto yo aquí? Aquí. Solo, esperando. En esta postura. Buenas tardes, señor Mota. Muy buenas tardes. Soy el doctor Gutiérrez. ¿Qué tal está? Aquí andamos. Bueno. La pregunta es cicata. Tengo que decirle, mi familia y yo le seguimos mucho en todos sus programas y nos reímos con usted. Sí. Es usted muy gracioso. Cuidado, que eso lleva, eso lleva, eso lleva doblez. Bueno, relájese que esto va a ser un momentito, ¿eh? Solo ya el sonido del guante lleva pólvora. ¿Está usted preparado? En las distancias más cortas es cuando un hombre se la juega. Procedemos. Relájese. Es que me río porque me estoy acordando ahora de lo que dice usted, eso que dice usted en los programas, eso de las gallinas esas que salen. ¿Eh? Las gallinas que salen por las que salen. ¿Cómo es eso, hombre? Dígame usted. Es acojonante, si todavía le voy a tener que hacer una parodia. Bueno, y lo de Rubalcaba, lo del sofá, este, del sofá. Válgame el señor, válgame el señor. Si hay que irse, va. ¿Pero hay para nada? Es tontérico. Es tontérico. No hagas números. Ahora mismo valgo menos que lo que costó bautizarme. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha, que sí, que tienes, que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Y ya, ya, ya. Hinchate.